Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave Dale ponte exotic a puti pa' que te grave Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniformada por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave Dale ponte exotic a puti pa' que te grave Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniformada por eso a ti te traje Paso todos los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton te lo meto hasta del lado Como fumo blonde ya me hace los helados Me gusta tu cara te voy a comprar ropa cara En su mod de puti sabe que me lo para Mami eres la para ando con la que dispara Nunca tú te agotas menos me dice para Ahora dale dame to' que te voy a comer el toto Pa' mi no te enamores y te doy una chupa de voto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo te comploto Todo tu antojo cualquiera lo dejo cojo y lo será porque lo cojo Por el dolor los ojos rojos ábrete como un cerrojo Pa' meterte duro en carne y natao' Nunca mal hablao' siempre con cuidado porque han traicionao' Te grabo con el trece si lo chupé ma' me creje tengo que meterte a veje pa' que no Me tiene grabadito como este jarabe Yo se que eres nifo mana por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacochina Me tomé un jarraje pa' ti yo te traje una pila Te mira los ojos como se pan en tu pupila Voy a meterte el caje pa' pa' estar despertando la vecina Traje el spray con el teuquilapelco Pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega al nepe como velcro Y si salta reclamante chipetajo pa' se vuelco Voy a chingarte chulita a lo matón Y a tu zayón Salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follarte no me quito la convivilón No quiere quemar la fruta ella trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la pared A su novio lo viré no le tapas como Fiesta pa' quipe vete le gustan los besos estrés Dime mami que es lo que es Tengo penedor pa' tu estrés Vamos a hacer par de guacos Vamos a hacer cochinaje Vamos a hacer cochinaje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grave Tu me tienes grave adicto como este jarabe Yo se que eres nifo mana por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grave Tu me tienes grave adicto como este jarabe Yo se que eres nifo mana por eso a ti te traje Yeah Moaf 8 o 9 de hoy King Savage en la caja Con el clap y que baja Brr, brr Big guy you da belu Royalty gang, gang lo ninja Ya tu sabes que es lo que es Es la mafia Que es lo que es Que es lo que es Que es lo que es El ¡Suscríbete al canal!